Dios, la hermosa del universo, la adorable que es todo, así que en tu nombre, que es tu alma en verdad, tú eres el mismo, y siempre, amigos que añores conmigo. Poderosos, tú no son los celos de la edad, tú no son los maestras de fecha, aquí no la gloria, 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 gloria de lucha. Gloria de lucha, Padre del cielo, adorarte y quédese conmigo. Dios ha beso En un universo Adorarte lleno Solo a ti Y que tu nombre Sea el cantante Poderoso Cuyos son los cielos y la tierra Cuyos son los males y las estrellas Patiando ya yo Con ti gloria Gloria, lucha de 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 gloria Golpe de guerra Esta ley de Dios Canto de gloria En la victoria La raya del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es combatero con trompeta y tambor Y cada golpe de la espada de Dios Es combatero con trompeta y tambor Será con cantos de júbilo ¿Qué será con cantos de júbilo? Será con cantos de júbilo Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra Y salen de Dios Canto de gloria En la victoria En la batalla En la batalla En la batalla En el pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es combatero con trompeta y tambor Es combatero con trompeta y tambor Será con cantos de júbilo Será con cantos de júbilo Y cada golpe de la espada de Dios Es combatero con trompeta y tambor Es combatero con trompeta y tambor Y cada golpe de la espada de Dios Es combatero con trompeta y tambor Será con cantos de júbilo ¿Qué será con cantos de júbilo? Será con cantos de júbilo Oh Canto de júbilo Será con cantos de júbilo Canto de júbilo Será con cantos de júbilo ¿Qué será con cantos de júbilo? El pueblo ¡Oh ¡Oh Te amaré a mi Señor Porque él es digno de los De mis enemigos me salvará Te amaré a mi Señor Porque él es digno de los De mis enemigos me salvará Jesús vive, bendita sea la roca El Dios de mi salvación será exaltado Jesús vive, bendita sea la roca El Dios de mi salvación será exaltado Te amaré a mi Señor Porque él es digno de los De mis enemigos me salvará Jesús vive, bendita sea la roca El Dios de mi salvación será exaltado Jesús vive, bendita sea la roca El Dios de mi salvación será exaltado Jesús vive, bendita sea la roca El Dios de mi salvación será exaltado Jesús vive, bendita sea la roca El Dios de mi salvación será exaltado ¡Bueja! 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 Gracias por ver el video. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Nuevas fuerzas tú me hace cantar. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Nuevas fuerzas tú me hace cantar. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Y porque tuvimos un inconveniente con mi nuera, no inconveniente, sino que estaba embarazada y a los 7 meses, eso fue un problema, y tuvo un chiquito antes del tiempo. Entonces tiene que estar en el hospital, nació con un kilo 300 el nero, así que lo tiene la incubadora, y le dijeron que tiene que estar hasta que se cumplan 9 meses o hasta que alcance un peso como para que se haga, y la nena quedó con nosotros, o sea que estamos durmiendo en casa preparada, ella duerme en la casa de mi hijo, mirando al nero, y yo doctora que hace frío, me toca dormir solo, y le dice ella, ¿y cuánto tiempo anduviste vos por el Chaco? Vos, vos, vos. Sí, anduve en el Chaco, en Resistencia, después estuvimos en Pinedo, en Machagay, en todos los lugares donde estén en la iglesia, allí en el Chaco voy, siempre me llaman en Chompí. Después vine, volví a ir, y ahora vine hace poquito, y estuve en el Chaco, en Resistencia, fue en Pinedo, y de ahí fui invitado a una convención de pastores unidos para la nación, y yo, vay, vi a donde andaba, en el Sheraton de Corrientes, un hotel a todo lugar. Bueno, yo no es la primera vez que había estado, ya estuve en otro, en el Hotel Sheraton a casa, pero ya estuve, los hermanos de allá decían, no podían creer donde estaban, porque si nunca estuvimos en un lugar como este. Bueno, digo, por suerte yo ya llevo recorrido tanto tiempo en tantos lugares que conozco muchos lugares de lujo y no de lujo, porque me ha tocado dormir bajo los árboles, como yo les contaba, en pleno invierno, aquí con el hermano Diácono, durmiendo bajo los árboles hermano, ahí con el fueguito alrededor, en el medio para calentarlo, para hacer mucho frío. Y bueno, ese es el trabajo de uno, el trabajo mío como misionero tengo que moverme, si no, ¿para qué me dieron el ministerio? Y en cuanto a las iglesias que me decían de hermano, somos pocos. El sábado tuvimos visitando una iglesia en el 35 al fondo, con el Diácono, y otro hermano. Si no íbamos nosotros hermano, estaba el pastor, la hija y la hermana ganado, y la nieta, dos vinieron. Y dice, bueno, será que se quedaron a haber partido los que juega la selección. Pero siempre hay un motivo para quedarse en la casa, siempre hay un motivo. No solamente acá pasa eso, en muchas iglesias, yo quedando por todos lados visito las iglesias de nuestra misión, y no todas están llenas hermano. Hay iglesias que había querido y había tres, cuatro, y otros que fui y estaba lleno. Pero hay hermanos que son domingueros, nada más, yo que vine los domingos, otros vienen cuando hay Santa Cena, otros cuando hay un evento, y otros cuando dicen viene fulano y tal, se llena la iglesia. Yo creo que viene fulano. En el Chaco cuando dicen viene paz, viene todo. Yo creo que vengo de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver? Pero así somos los cristianos. No sé hermano, qué está pasando, no con el Evangelio, sino con los cristianos. Estamos muy, yo siempre estamos buscando, me pongo el dinero, no voy a ser yo de, me cuesta de dejar a los demás. Digo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué buscamos dentro de las iglesias? ¿O qué buscamos? Dios sabe lo que buscamos. A veces vamos porque necesitamos algo. Conseguimos, hoy justamente veníamos hablando, salimos de la radio y justo me llamó un muchacho, no lo conozco, no sé quién es, pero ando por tanto lado y no le tengo la cara de todos. Pasado mañana me encuentro por ahí capaz con la hermana y me dice, ¿dice que la conozco? Bueno, un joven nos invitó, hola pastor, que se yo, y me trajo en el coche. Y me venía contando sus cosas, ¿por qué no puede ir? Pedía trabajo, dice, para el Señor le pedí trabajo. Le dio trabajo. Y después se olvidó, porque pedimos y pedimos mal, como yo le dije, a veces pedimos y pedimos mal. Cuando yo pido, tengo que pedir un trabajo, pero Señor, que no me impida ir a la casa de oración. Cuando yo empecé también pedí trabajo, el Señor me dio un trabajo de seguridad. Ocho años tuve y no podía ir a las iglesias, porque de seguridad trabajan de noche casi todos. Y no podía ir hasta que, ahí fue donde vino el problema que dijo la pastora de la columna. Me agarró un problema de columna y me echaron de trabajo. Entonces ahí sí ya podía venir a la iglesia todos los días. Con el bastón sí, pero venían. Entonces, oraron el pastor Oro, que si yo me iban a operar, fui al hospital, a la algericia en la boca, que me iban a operar, no me operaron. El Señor me sanó de la columna hasta el día de hoy, ando ahí. Pero como dice Pablo, siempre nos queda el aguijón, hermano, siempre nos va a quedar un dolorcito para que nos haga acordar de dónde nos sacó el Señor. Siempre estén en cuidado. Pero hermana, confíe usted y crea que Dios le va a sanar. Muchos dicen como una hermana, yo lo digo por usted, pero muchos dicen, pero ya estoy grande y hueso. Y dice, para el Señor no hay nada imposible. Si pudo levantar muerto, ¿cómo no va a sanar un hueso de una persona por más mayor que sea? Yo no soy ningún niño tampoco, y sin embargo el Señor me sanó, no me operaron. Pero tienen su proceso, tienen sus tiempos, hay un tiempo para cada cosa. Pero nunca nos cansemos de pedirle a Dios, porque Dios siempre cumple. Muchas iglesias están así, vienen hermanos un tiempo y dicen, y el Señor no me contesta en relación, me voy a otro lado, porque acá no hay ilusión, acá no hay bendición, qué es todo. Y se va, como yo le digo siempre. Y cuando usted se va, a lo mejor pasado mañana viene el Señor con su bendición y usted no está, está en otro lado. Dios es Dios en todo lugar. Aquí, allá donde hay mucho, donde hay uno, dos, el Señor está. Lo que pasa es que tenemos que creerle a Él. Mucha gente, yo el otro día le dije, estaba en Pinedo, en el Chapo, conversando con un pastor, y sobre todo estos temas. Y le digo, mire hermano, usted va a encontrar más cristianos en la calle que dentro de la iglesia. La iglesia más grande del mundo es la de la calle, porque todo está en la calle. Pregúntele por qué. Si yo iba, pero, Dios siempre está en pero. Que por el pastor, que por la pastora, que por el hermano, siempre hay un pero. Y andan por ahí, por la calle. Pero son los que más consejo le dan. Son los más sabios ellos. Entienden la Biblia de punta a punta, pero por qué no están en la iglesia. Hay un hermano, que por ahí ustedes lo vieron recorrer en el banco piano, que anda siempre vendiendo cositas ahí afuera y habla del evangelio. Pero habla, por ahí cuando habla de los pastores y de los apóstoles y de los ministros, P, él es el mejor de todos. Siempre anda ahí, un peladito es que vende cositas para las tarjetas y vende cositas. Y el otro día venía yo de la febre y me fui a hacer copias de los papelitos para, de los folletos para entregar a los hermanos en la radio donde estamos, el horario y todo eso. Lo bello. Pasa, hermano. Dios te bendiga, mi hijo. Y le digo, para que te doy. No, 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 yo ya voy a la iglesia, no necesito eso. Yo no te estoy por un tratadito, te voy a darle un papelito donde está el horario en la radio donde estoy. No, 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 gracias, gracias, yo ya voy a la iglesia. Y no me quiso darle un papel. Cuando yo me iba me dicen, che, ¿en qué radio estás? Si hubieras dado un papelito te enterabas, chao, de que si te fuiste. Y así andan por la calle, pastores que dejaron de pastorear, evangelistas, diáconos, pastoras, de todo ahí me traen. Ahora, ¿por qué no están en la iglesia? Y no, y cerré porque tenía unos sobres y se me fueron todos. Y bueno, y se te fueron todos, quedó uno, predícale uno. Dejala abierta. Nosotros a veces no hay nadie tampoco. Bueno, yo porque viajo, no, casi un pastor. Cuando yo no estoy, poneme el pretexto que porque el pastor no está. Nada, porque el pastor se la pasa viajando. Igual. Cuando estoy, lo vienen por diferentes motivos. Entonces, yo, ¿qué hago? Viajo. Visito todas las iglesias porque tenía por andarme de acá para allá visitar. Gracias a Dios que tenemos muchas iglesias por acá todavía que todas están trabajando. Algunas se quedaron porque murió el esposo. Cerraron la iglesia. Y lloraba la pastora. Le hablaba por teléfono. Digo, hermana, vos sos una pastora. No me diga eso, pastor. Yo nada. ¿Qué te crees? Porque murió tu esposo y ya no sos más pastora. Sos pastor igual. Seguí adelante. Y no, porque no puedo, no tengo fuerza. ¿Qué esto? ¿Qué lo haces? ¿Cuántas pastoras viuda? Y acá tenemos una. Y mire la iglesia. La pastora Gisela de Fernández, que está acá más frente al patronato, quedó viuda también después de poquito tiempo que usted. O antes, que uno lo acuerda. Pero más o menos el mismo tiempo. Y ahí está ella con su hijo y su suegro y su montón de hermanos, dándole para la edad. En Catán, ¿cuántas de nuestras iglesias, de nuestra misión, que están a pasar, sirviendo al Señor? No se fijan que haya dos o tres. Si el Señor dijo que haya dos o tres, yo estoy en la iglesia. Pero a veces no lo creen. ¿Y por qué la universal está llena? Pasamos por ahí, está llena. Parecía un estadio de fuego. Nos ve con camiseta de fuego, con cosas así. Ahí va. Yo no sé qué será porque nunca fui a esa iglesia. Pero veo otros ministerios grandes, vacíos también. A veces pasan por pasión por la vida y no hay nadie. Está el pastor y dos o tres por allí. Otro día más está lleno. Paso por otras iglesias grandes. El pastor solito estaba en una iglesia ahí en la ruta. Solo él. Y me dice, mano, no hay nadie. Está pastor como que no hay nadie. Y el Señor. Yo no sé qué pasa. Yo no sé la verdad. Muchos se volvieron a los rudimentos. Una palabra para compartir en Gálatas. Dice, hoy yo estaba mirando en la radio, bueno, no la leí porque tuvimos una visita. Estuvo cantando un hermano, entonces yo la compartí. Pero quería compartir yo esa palabra que dice, exhortación contra el volver a la esclavitud. En Gálatas cuatro o ocho estaban. Y mucha gente que dejó de estar en las iglesias volvieron a los viejos rudimentos. Volvieron a andar como andaban antes. Dejaron las cosas de Dios para volverse a sus cosas. Pero cuando les pasa algo, cuando les aprestan zapatos, vienen de vuelta. Y yo les digo, hermano, porque vienen a nuestra iglesia, vienen a casa, pastores con problemas. A mí a pedir un consejo, después de todo lo que me dicen. Pero bien, ya dan así, hermano. Vuelven a los viejos rudimentos y son pastores. Gloria a Dios. Y nosotros que andamos de acá para allá, voy al frío, voy a calor, voy acá, voy allá. Ahí estamos como ustedes, con un poquito de mal. Pero por suerte, los pocos que están son los fieles que llegaron y no se fueron más. Porque empezaron a comer y quedaron ahí comiendo. No es que le falte el alimento, por eso se van. Y dice, bueno, ¿cuándo hace que está con nosotros? O sea, no tengo pegado acá, como en una mochila. Voy al chico, viene conmigo. Voy para acá, va. Le digo, voy para acá, va. Le digo, vení a las 7 que tenemos que ir a tal parte. Llega a las 6. Yo le digo, mañana vamos a lo de Yolanda. Bueno, le dice, ¿qué hora voy? Empieza a las 6, hermano. Pero ahora salimos 5 y media, total y cerquita. Pero hoy nos conectimos. A las 5. Le digo, a las 6, bien a las 5. Ojalá fueron todas. Pero hay que poner las manos de la mano y no mirar atrás. No miremos el frío. Me dijo un pastor, el pastor Lorenzo. Voy a lo de la Yolanda. Así de dice, a la Yolanda. Voy a lo de la Yolanda. Y yo le digo, ¿con el frío que hace, pastor? Y está loco y sale con el frío que hace. Usted ya no es un chico. Pero no le dio. Él ahí, acobachada en la casa. Entonces, en el vierno se cierra la iglesia. Seguramente. Pero usted ve que es pastor y es maestro en la palabra. Enseña, da consejo. ¿Y qué le da consejo a cuando a los fríos no vaya? Pero se da cuenta, hermano. Y no quiso venir por eso. Hace mucho frío. Lo contó. Que no será posible. Y nosotros, mire, cómo venimos. Ya con la garra, con la garra, con la garra, con la garra, con la garra. Después, esos son los que le enseñan. Por eso digo, yo no estoy en contra de los seminarios, porque yo también fui y sigo estudiando como una pastora. Pero tenemos que ir preparándonos, sabiendo lo que vamos a darles. De lo que tenés, tenés que dar. Y si no tenemos nada, ¿qué le vamos a dar? No vengan cuando hace frío, chicos. Cuando hace carajo, qué deseo, porque se queman. Entonces, hermanos, en el Chaco, usted se cree que el frío, la lluvia, los agrajan. El día cuando usaba por currío, andan siempre conmigo. Y empiezan los cultos, siete, siete y media, y son las doce de la mañana, y estábamos ahí ching, 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 y arranjan y no terminar nada. Y después de eso, vamos a compartir ahí, tomamos mate con torte, son las dos, tres de la mañana, y están caminando por el medio del monte, por el día cuando digo que caminamos. Oscuro, no hay luz, no hay nada. Ustedes tienen que guiarse por instintos ya, hasta que llegamos a un lugar donde estén. Y la gente es así. Está bien. Yo, como digo, un poco a lo mejor es porque no tienen las comodidades, o no las comodidades, no, sino que no tienen las cosas que tenemos nosotros. Hay algunos que no tienen televisión, no tienen radio, porque llevamos la iglesia, hablamos con los hermanos, escuchamos música. Y otros porque les gusta, porque no hay otra cosa que hacer en los pueblos. Pero los trae acá, dos meses y chao. Termino el cristiano. Porque me pasó, porque yo traigo a veces gente de allá. Entonces ahora no traigo más a nadie. Porque vienen las que cambian, dejan de ser, para decir, los cristianos, la unción que tenían de ser. Me pasara, fui a una campaña, y vino una hermana, grandota, ahora que me acuerdo con lo de la hermana, con un bastón. Venía, ven, no podía ni caminar con un bastoncito. Y dice, el pastor dijo lo mismo que ella, él, y le pasó lo mismo que a usted. Y bueno, le pregunté yo, ¿sabe qué pasa? El pastor me dice que yo era una sierva de Dios. ¿Cómo que era? Dice, porque ahora ya no voy. No, sigue siendo sierva igual. Dios cuando le da algo no se lo va a quitar más, por más que usted se quede en su casa. Sigue siendo el pastor igual. No, no me diga pastor, me dice. Alguno porque ya no tengo iglesia. Seguí siendo pastor igual. Y bueno, dijo que ella cantaba, era evangelista, que no se quedaba quita por ningún lado. Y después, no sé, tuvo un problema, y se quedó. Y entonces empezó con el bastón. Digo, hermana, cuando le conté yo lo mío, dijo, bueno, si el Señor quiere, el Señor quiere que trabaje para eso, te dio los dones. Usted, en tres días le digo, ve que deja el bastón. El segundo día vino la gorrita con el bastón, más o menos, pues ya andaba bien. El tercer día, yo no predicaba, yo estaba ahí, no. El pastor predicaba. Yo era invitado. Y el tercer día vino cuando el pastor predicó y dijo, vamos a orar. La hermana dejó el bastón, ya después de los demás días de campaña venía sin bastón, danzaba, y andaba gloria a Dios. ¿Qué? Hay que creer, tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, hay que tener convicción. Yo me convenzo, yo sé que voy a sanar, sé que voy a sanar. Miren, yo el viernes tenía que ir a una iglesia. Amanecí con los pies, los talones secos y todo cuarteado. No me podía calzar, estaba así. Yo voy a ir a la iglesia. Tenía que ir a una iglesia de 28. Vino el diálogo, no estábamos para irnos, vino un anciano, un pastor que hace años que nos lo veía. Golpeó la puerta y entró, lo atendimos, estuvimos charlando, compartiendo, y se me hizo tarde para ir a la iglesia. Me llama un hermano que íbamos a ir juntos y le digo, miren, me pasa esto y esto, no voy a poder ir porque no puedo caminar. Pero digo, no es que yo puse el pretexto que no podía caminar. Dios para algo mandó ese cielo, como decía alguien, sin saberlo, hospedaba un ángel. Este anciano vino, Margarita lloraba el día que estaba ahí también compartido, oraba, hablaba de la palabra. El anciano ya viene impuesto a la esposa de Dios. Dice que el que me llamó me dice, hágase orar con el pastor, pero para que recién llegue. Te la dejé un ratito, no le podía decir yo al ciego, pastor, mire que yo tengo que ir a una iglesia. Y yo iba a ir igual, porque más de una vez anduve de ojota, porque tenía los pies enfermos. Iba a ir igual. Pero este anciano vino y algo me dijo, quedarte con parte con él. Me quedé. Dijo, bueno, vamos a orar, hermano. Vamos a orar y me miró a los pies. Y seguimos charlando, enseñanzas, qué sé yo, gritó un poco. Y después me dijo, vamos a orar, hermano. Oró, me ungió con aceite, me dio una enseñanza también sobre la unción de aceite, que no todos lo hacemos, pero bueno. Yo recibo, porque es un hombre grande, es un anciano que está en las cosas de Dios. Y me oró y me ungió con aceite. Y me dio, al otro día me dio un pie. Y me dijo, acá estoy. Ah, pero como los pastores también. Y sí, nosotros también nos enfermamos. Nosotros también necesitamos que otro venga a orarnos. Y el anciano me oró y yo tengo los pies salitos, no tengo nada. Dios por algo lo mandó. Por algo yo no fui a donde tenía que ir. Menos mal que yo no avisé a mi iglesia que iba a ir. Si no me van a decir que tú sí seas así, que tú no seas normal. Entonces, yo puse mi corazón de ir. Pero los pensamientos míos no son de Dios. Entonces Dios mandó a este hombre para que conversemos sobre la palabra. Me enseñó muchas cosas que yo las sabía, pero no de la forma que me las explicó. Y me decía, la unción de aceite no es hacerlo untar. La Biblia dice, ungir con aceite, no untarle. Bueno, pero es un simbolismo. Es como el pan y el vino cuando tomamos la cena. Bueno, Él me ungió uno y no aceite acá. Ni ahorro, puso las manos. Y salito para los niños. Se los cuento. Dios tiene su propósito. Él sabe en qué momento, cuándo y cómo lo va a curar y cuándo lo va a sanar. A lo mejor hoy se le ora y no se sana. Pero llega a la casa, el otro día se levanta. Yo le contaba a los hermanos, yo traje un báculo de Chaco. Y mi hijo me dice, ¿qué te crees? Son muy cedos. Yo una vez creo que les conté un testimonio. A qué hora termina. No me va a pasar como en el pastor Visconti. Me empecé a hablar. Y se empezaron ahí los hermanos. Y quedó un ancianito. Chaco, se agarró el pastor Visconti. Esta mujer se fue. Claro, había sido que ellos tienen un horario. Y si usted se pase, ellos se van. Y después, si es el último, si es el último. Por eso ahora me acordé. Digo, aquí ya termino. Y ya está. Entonces, me había pasado algo hace muchos años. Bueno, y yo siempre tenía eso de que, ¿por qué Dios me dijo lo del báculo? En visión había visto. Pregunté después, bueno. Busqué por toda la vez que yo ando en el campo, en el monte, y no lo encontré. Cuando vuelvo al pueblo donde se me había aparecido esto, en la casa de un hermano me dice, che, Chango, vení. Acá tenés lo que vos buscás. Le señaló un árbol y ahí estaba. Pues corté y me lo traje. Oré, lungí con aceite y ya estaba. Vino una pastora con el pastor. La pastora vino para que le ore. Tenía los pies. Che, ¿qué le pasa a Dios? Tenía los pies hinchados, morados. Yo la miro y le dije, no, no le voy a orar. No se está muy a charlar. Y eso qué es. Y Dios miró. Está bien. Entonces, ¿cuál quiere ver este? Me dijo. Me mostró el pie otra. Entonces, en el nombre de Jesús reciba. Y le tocó con el palo. Hermano, seguimos charlando. Cuando se iba ahí, a los pies. Y el Señor no tenía nada. No le voy a orar. ¿Se dan cuenta? Dios hace las cosas como Él quiere. No porque yo sea Dios. Para que los incrédulos crean. Pero una sierva de Dios que no crea. Un siervo de Dios que no crea. Tenemos que creer. Porque Dios va a usar cualquier medio para darle la sanidad. Capaz que yo le voy a orar un mes seguir y no se va a hacer nada. Otro día viene un chiquito y pasa. ¿Por qué le pasa? Le toque y se sale. Porque hay niños que también hablan de la Palabra. Y yo he conocido mucho. Pírala al Señor que lo sabe. Un chiquitito así dijo. Pírala al Señor. Y le creyó y se salió. Sin que le oren. Porque es así. Dios tiene sus formas y sus tiempos para curarlo. Así que vamos a ir a corto porque ya son de María. Me dijo Margarita antes de él. Apurate, Ramón, da con vos. Hay que ellos tienen un tiempo para empezar. Hay un tiempo para empezar. No te pongas en la cama. Uhhh. Me regalé. Bueno. Vamos con el primer versículo no más, hermano. Otro día voy a venir con más tiempo. Dice Gáratas 4.8 en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dios, qué fácil. ¿Cómo es que queréis volver otra vez a esclavizarte, yo por ejemplo, a esclavizarte del vino? ¿Cómo queréis volver a ser esclavo del cigarrillo? ¿Queréis volver a ser esclavo de las cosas que eras antes? Antes serías a otros dioses. Capaz que no es el decir otros dioses, no es que usted adora imágenes, sino que usted se hace un dios de sus propias cosas, de sus propias costumbres. Entonces, se hace un dios de su casa y quiero trabajar para mi casa y no puedo ir porque estoy haciendo esto y empieza a comprar, a comprar. Se olvida hasta de ir a la iglesia, como me dijo este joven esta mañana. Me olvido porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y se olvida de él. Y está endiosándose en esas cosas. Y se esclavizan en eso. Entonces, empezamos de vuelta con los viejos rudimentos que teníamos ahora. Y nos volvemos esclavos de esas cosas. Y yo no idolatro a nadie, dice. Porque yo no adoro imágenes. Pero después están chavos. ¡Ay, mi nietito, cómo lo idolato! Es el amor de mi nieto. Y dice, está idolatrando a mi nieto. Y no viene porque tiene que saber que llevaba a mi nieto a la casa. Todo viene yo. Entonces, están idolatrando a los nietos o a los maridos. De guarde para que él pueda seguir. A la mano. Entonces dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien que Dios lo conoce a ustedes. Y Dios me conoce a mí. ¿Cómo es, dice? Que os volvéis de nuevo a los débiles y por su vida. Gloriente. 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 Siendo que, en primera de Pedro, compartíamos hoy en la radio con el diácono, una palabra que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para dar una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. que viene acorde con lo que estábamos diciendo. ¿Cómo querés volver a esclavizarte lo de antes si, según la grande misericordia que Dios tiene para con nosotros, nos sacó de allá para hacer renacer a una nueva vida? Entonces, ¿para qué vinimos al camino? Para que Dios nos saque de todo eso. Pero cuando estamos en el camino, nos queremos volver de vuelta. Extrañamos. ¿Y yo? Extraño a mi esposa. Me dijo una hermana, me dice, ¿Usted no extraña para toda su casa? Extraño a mi cama, le digo. Ah, a su cama, no hay a su esposa. Bueno, pero ella está con la cama. Entonces, ¿por qué extrañamos? Y yo me acuerdo antes cuando iba a las carreras, entonces voy a volver otra vez a las carreras. A veces queremos volver a esclavizarnos. Y el Señor me dio esto, me dio la casa, me dio un led de no sé cuántas pulgadas. Tenemos todas las comodidades. Ya nos quedamos panchitos. ¿Nos volvemos a esclavizar de todo eso? Nos olvidamos de Dios, siendo que Dios, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nos hizo renacer de todos esos vicios y pecados que estábamos. Renacimos de nuevo, renacer, dice la canción. Nos hizo renacer de todo eso, ¿para qué? Para que seamos herederos de una esperanza viva. Pero no, nos volvemos a los viejos rudimentos, nos volvemos otra vez a las viejas cosas del mundo, siendo que Dios nos llamó para una nueva esperanza, una esperanza viva. Dice, para una herencia incorruptible nos hizo renacer, incontaminada e inmarcesiva. Entonces, si Dios nos hizo renacer de esa vieja vida, nos hizo renacer de nuevo, para que seamos herederos, como dice la palabra, herederos de una herencia incorruptible, incontaminada, no se puede corromper con nada, hermano. Incontaminada, no contaminarse con las viejas cosas del mundo. Pero, sin embargo, queréis volver, dice la palabra, a los viejos rudimentos de los cuales antes saliste, siendo que Dios te llamó a una vida nueva. ¿Eh? Gloria a Dios. Una herencia, mire qué herencia, hermano, tenés. Las cosas de Dios, somos herederos. ¿Cómo herederos? Porque lo que Dios le dio a Cristo, su Hijo, nosotros al ser hermanos de Cristo, hijos del mismo Padre, somos herederos también de su Hijo. Todas las cosas que le dio a su Hijo, y nos va a dar a nosotros, pues somos herederos. Pero no contaminemos la herencia con las otras cosas del mundo. Que Dios nos ayude para que volvamos a la senda antigua, cuando empezamos el camino. Yo cuando empecé el camino, hermano, llovía, tronaba, hacía frío, y con mi mujer y los chiquitos caminando a la iglesia. Y hoy, mis hijos, ¿dónde están? Cada uno es consular. Se olvidaron que son herederos, pero siempre como padres están morando con nuestros hijos. Amén. ¿Eh? Porque fuimos llamándose una herencia incorruptible, incontaminada e inmasucesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Amén. Amén. Mire lo que nos espera allí, dice la Palabra, calles de oro, mar de cristal, cuantas cosas lindas nos esperan. Amén. Pero nosotros parece que despreciamos todo eso y queremos volvernos a los viejos rudimentos. Entonces, hay que pensar que si nos volvemos a aquellos, perdemos esto. Perdemos la herencia que Dios nos dejó, como el hijo pródigo. Le dejó la herencia. Dijo, no, yo quiero mi plata. Bueno, está mi mamá, está la parte de tu herencia. Se fue, hasta otro día, pero volvió vencido a la casita de los viejos. Después venimos enfermos, cansados, trabajados, a la casa de papá, a traer el abuelo. Olvidamos la herencia que nos dejó. La madre es tanta. Tanto trabajo, me dice una señora que tiene un supermercado. Tanto trabajo. Yo me rompo todo el día acá sentada, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, para que mi hijo tenga todo lo que tiene. Y el día de mañana yo me muero y esto se gastó por ahí con las locas. Dios ya está pensando en que su herencia va a ser malgastada, pero Dios no la pensó de esas poñas. Dios nos dejó esa herencia, pero para que la sepamos cuidar, y en vez de 4 sillas mañana tengamos 8, y en vez de 8 tengamos 12, y no la contaminemos con las cosas del mundo, de las cuales ya habíamos salido. Sencillito, fácil, pero a veces nosotros la hacemos difícil. Mi carga es ligera, fácil, sencilla, dijo el Señor. Nosotros ustedes la hacemos pesada. Pero Él nos llamó para renacer una esperanza vida por la resurrección de Cristo de los muertos. Resucitó a su Hijo de entre los muertos para que Él venga a darnos, a compartir esa herencia que el Padre le había dado. Pero dice una herencia incorruptible, incontaminar, inmancesible, reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Allí donde vayamos nosotros, Dios nos guarda, nos protege. Ah, yo no voy porque vengo tarde y tengo que cruzar. Pero si Dios dice que Él te va a guardar. ¿En cuántos lugares nos andamos? Si no, Dios nos guardó hasta el día de hoy. Pero tenemos que creer a la Palabra de Dios y no pensar en volvernos a rodearnos. Porque si miramos para atrás, ¿qué vamos a ver? ¿Qué diría yo si miro para atrás? Un hombre flaco, barbudo, pelo largo, borracho, sucio. Eso voy a ver. Que malgastando mi plata, toda la ganada la gastaba. Podía tener cinco casas, la de diez pisos, todo lo que gasté en las carreras. Y con lo que gasté en las cartas, y gasté por área. Porque era contratista de obra y tenía 22 personas trabajando. Obras grandes, mucha plata, dólares. Y sin embargo me la gasté toda. Y ahora tuve que empezar. Ahora no tengo lo que tenía antes. Pero tengo otra promesa que dice Dios que me dio esa herencia para que yo no la contamine con lo que antes ya lo había contaminado. Y soy heredero de eso. Y tengo ahora lo que no tenía antes. Ahora tengo tranquilidad, tengo mi esposo, tengo mis hijos, mis nietos, mis nietos. Esa es la herencia incorruptible que Dios me dio. Y quiero que esa herencia no se contamine. Pero bueno, el tener miedo es orar para que mis hijos sepan recibir esa herencia y no se contamine. Aunque algunos ya se contaminan con el mundo. Pero que Dios nos ayude y Dios nos bendiga para poder cuidar esa herencia. Lo poco que nos tocó en nuestra parte de herencia, cuidémoslo. Porque sea poco, sea mucho, te tocó algo. Y si vendimos la casa, pero para siete personas ¿cuánto nos va a tocar cada uno? Doscientos pesos. Y bueno, cuidar los doscientos. Tratar de que esos doscientos se hagan trescientos, trescientos, trescientos. Y entonces vamos cuidando. Esa es la herencia que nos dejó Dios. Incorruptible, nada de corrupción. Porque hay corruptos en la calle. Hay pastores corruptos. Y de mayor lado, y corriendo por la parásita. Y diga el nombre, si le digo el nombre. Por la radio. Y cuando dije el nombre y mi nombre y apellido en uno de los documentos de dirección, ahí digo, vaya a ver, no vino nunca. Pero después los escucho en la radio predicando del amor de Dios que le manda. Y dice, así, 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 así. Y otro día lo llamé porque le dijo, el pastor Vera. Y no estaba en la radio. Y me dice el hermano, no, no está. Estamos pasando un enlace que tenemos con la radio de él. Porque yo quería decirle que lo que él habló no lo pone por otro. Porque dijo, cuando usted ve a un hermano, empezó a hablar del amor y que esto, que lo otro. Y cuando usted ve a un hermano en la calle, cruce. Y si el hermano lo quiere saludar, dígale, gloria a Dios. Bienvenido, hermano, nombre de Jesús. Y déme un abrazo, déme un beso. Porque ese es el amor cristiano. Pero cuando a mí me presentaron, yo estaba parado y le dijeron, él es un siervo de Dios, un pastor. Él me miró así y me dijo, así che, y ni la mano me dio. Eso se lo quería decir en la radio. Pero Dios parece que lo quiso. Porque no estaba ahí. Pero no va a faltar la oportunidad que se lo voy a decir. Personalmente se lo voy a decir. Porque hay que predicar lo que uno, hay que poner por obra lo que uno predica. Yo no puedo venir acá predicar una cosa y después tengo en cuenta en la calle y soy otra cosa. A mí me saludó a mucha gente y hay gente que me saludó. Pero allá ha hecho. Pero cuando uno diga una cosa, si yo le digo a usted, cuando usted me ve en la calle, salúdeme. Y si usted me ve, me dice, pastor, ¿cómo te voy a decir? Yo no estoy poniendo. Y yo, entonces, no. Pongamos por obra. Yo de la predicadora ya termino. Yo de la predicadora me fui. Y me fui discutiendo con Daniel Villarra y con el dueño de la rama. Por hablar como a mí no le quiso recibir más. Usted a mí me pide, si soy casado, si tengo esto, si tengo el otro, y esos seis que usted tiene en ese programa, le dice, fulgando, 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 son todas las mujeres. Este dejó a la mujer, está con otro. Y teniendo a su mujer. El otro hizo este, dice, esos son los que usted tiene. ¿A él le pidió? No. Y a mí, ¿por qué me la pido? Yo nunca tenía un piso en la raya. Porque cuando llamo, llamo y digo, soy fulgando, otro no, me digo, Ramos. Si digo, el pastor, ¿pás, me corta? Porque ya me pasó una vez a la vez y le dije al hijo, decía a tu papá que esto y esto que está diciendo no es así. No se lo dijo. No se lo dijo. Gloria a Dios. Pero, hermano, cuando nosotros recibimos esa herencia, tenemos que cuidarla, no contaminarla. Porque con esa gente se contamina. Y así como es, el pastor, yo estoy en esa lista, pastor. Fíjese a veces. Gloria a Dios. Lo digo, no reciba natural porque no lo tiene que decir porque es así. Un evangelista, le cuento esto y ya, porque no vine para chupiar, pero esto ya quedó. El mensaje ya quedó, le cuento esto. Un evangelista decía que yo era un trucho, que los papeles que yo doy son truchos, que esto es que el pastor pare acá y allá. Fue a una iglesia donde el pastor lavaba la vuelta de casa. Empezó a congregar ahí. Dijo el pastor, lo voy a ungir el pastor para que cuando yo viajo, quede en él a cargo de la obra. Gloria a Dios. No, el pastor ya era. Pedro Romero, sería un gordito que toca la guitarra. Lo dejó, lo hizo el pastor. ¿Qué hizo el tipo? No, es dividido, ojalá lo hubiera dividido. Le habló a la hija del pastor y se puso el novia con la hija del pastor, siendo casado con tres hijos. Y cuando yo le dije a los pastores, no lo recibo porque es así, así, así. Y el pastor no lo autorizó a que yo lo diga. No siguen recibiendo con gloria. Ahí está. La herencia que recibieron la contaminan con las cosas del mundo. Por eso son corruptos, incorruptibles tienen que ser. Por eso de muchos años no recién porque hablo así. Gloria a Dios. Pero no tenemos que ser mentiosos, hermano. Si decimos que lo que es rango es rango y lo que es negro es rango. Pero la palabra nos dice que Dios nos sacó de todo eso. Entonces no tendría que hablar como habla si Dios nos sacó de donde es. Sí, pero Dios me sacó de donde yo estaba y me hizo renacer a una nueva vida para que yo sea heredero de esa herencia incorruptible, incontaminada, para que cuando yo vaya arriba no importa, a lo mejor no voy a entrar. Porque acá tengo una falta, Ramón, que esperar. Y tendré que esperar. Porque yo soy consciente de que cuando hago una macana y me pasa algo, y digo, gracias, Señor, porque estoy pagando una renta. No digo, ya me dejo de plicar porque pasa esto. Gloria a Dios. Pero así, hermano, tenemos que cuidar la herencia que nos dio. Por eso digo, gracias a Dios que la pastora está cuidando la herencia que recibió. La herencia que recibió de parte de Dios y la herencia que le dejó el pastor Hugo. Esa herencia, mire cómo me la cuidan. Estás cantando. Cuando yo no conocí no tocaba ni cantaba. Ahora, mire, ¿cómo se llama el que canta? El de Antiocho. Bueno, uno es un conocido. Romero, Jesús Adelio Romero. Marco Witt. Claro, puede ser Marco Witt. Le dice a mi esposa, che, sentí que él está cantando en la raja. Es que ¿quién canta? El hijo del pastor. Gloria a Dios. Así que, hermano, cuidemos la herencia. No importa que seamos poquitos. Pero cuanto más pocos somos, más nos toque la herencia. Cuando somos muchos nos toque un poquito cada uno. Entonces, cuidemos, ¿no? Los que estamos, cuidemos esa herencia que tenemos. No la contaminemos. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, pastora, por recibirme. Amén. Y hasta cualquier momento, hermano. Ya voy a estar otro día. Felicita también. Gloria a todos. Gracias. 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 Vamos a trabajar todos cuando se levantó la ofrenda. Gloria a Dios. Buenos días. Felicitas. Y levanta, ¿vale? Dígale como le dije ya mi hermanita, Usted, hermano, la turma va a ser la encargada de levantar la ofrenda. Y usted va con la bolsita y se le enfada delante de cada uno. ¿No se va? La hermanita empezó a pasar por aquí. Se paraba y se paraba. Y él estaba ahí. Bueno, bien. ¿Qué es que tiene que ser así? Si no, entonces... Gloria a Daniela. Gloria a Daniela que te lo vea muy malo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Señor Jesús, desde ahí usted me dice... A la fe de 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 la fe. Te damos gracias, Amén y Amén. Amén. Música 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 Música